Ayer en la tarde, Israel masacraba un hospital en Gaza asesinando a 800 personas. Un claro crimen de guerra que supera las fronteras de lo imaginable, ante lo que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha respondido culpando a Hamas del sufrimiento palestino. A lo que añadía que no hay contradicción en solidarizarse con Israel y actuar por las necesidades humanitarias de los palestinos, cosa que por cierto no está haciendo. Tras 10 días de continuo genocidio por parte de Israel, Europa sigue anclada en su defensa a ultranza, sin señalar en ninguna ocasión a Israel como culpable de crimen de guerra. Y dejando poco margen a cualquier opinión que resume un poco de preocupación por las vidas palestinas. Hasta el punto de que hay países como Francia y Alemania en los que se ha prohibido cualquier tipo de manifestación en defensa del pueblo palestino. Esta mañana, el Parlamento Europeo debatirá acerca de la cuestión. Y a no ser que haya sorpresas sin sacar los pies de lo acordado. Israel está actuando en legítima defensa. El genocidio que está perpetuando Israel escapa a cualquier parámetro. Así como la complicidad con la masacre que está teniendo Europa. La misma espalda La misma espalda